¡Suscríbete al canal! ¡Derecha 5! ¡En izquierda 5! ¡Y derecha 5! ¡Bache! ¡40! ¡Izquierda 2! ¡En derecha 3! ¡Izquierda 2! ¡Cerrada derecha! ¡Freno de mano! ¡Izquierda 2! ¡Bache! ¡40! ¡Derecha 2! ¡En izquierda 3! ¡40! ¡Izquierda 2! ¡En derecha 2! ¡40! ¡Izquierda 2! ¡40! ¡Derecha 3! ¡40! ¡Izquierda 3! ¡Estrecho! ¡En izquierda 2! ¡40! ¡Cerrada derecha! ¡Freno de mano! ¡Cuidado! ¡Barranco fuera! ¡80! ¡Derecha 2! ¡Cerrada! ¡80! ¡Derecha 5! ¡En izquierda 4! ¡Corta! ¡60! ¡Derecha 4! ¡Muy larga! ¡Izquierda 4! ¡Bache! ¡40! ¡Izquierda 4! ¡40! ¡Derecha 3! ¡200! ¡Aminora! ¡Izquierda 2! ¡40! ¡Cerrada izquierda! ¡En! ¡Cerrada derecha! ¡Freno de mano! ¡100! ¡Aminora! ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡60! ¡Izquierda 2! ¡En! ¡Derecha 3! ¡80! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Cerrada izquierda! ¡Freno de mano! ¡40! ¡Derecha 2! ¡40! ¡Izquierda 3! ¡En! ¡Chican derecha! ¡Aminora! ¡Cerrada derecha! ¡Freno de mano! ¡80! ¡Izquierda 2! ¡60! ¡Izquierda 5! ¡En! ¡Derecha 6! ¡150! ¡Aminora! ¡60! ¡Izquierda 2! ¡40! ¡Cerrada derecha! ¡Freno de mano! ¡40! ¡Izquierda 2! ¡Aminora! ¡60! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Cerrada izquierda! ¡Freno de mano! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 4! ¡200! ¡Aminora! ¡Derecha 3! ¡En! ¡Chicana izquierda! ¡Corta! ¡150! ¡Aminora! ¡60! ¡Derecha 4! ¡En! ¡Cerrada izquierda! ¡Freno de mano! ¡Derecha 3! ¡40! ¡Izquierda 2! ¡40! ¡Chican derecha! ¡Derecha 2! ¡Larga! ¡A punto y final! ¡Aтоia 2! ¡A de 0! ¡A Marion! ¡Vamos a P oferecer! ¡Atena 2! ¡A Buttericken! ¡Suscríbete! ¡Atena 3! ¡ Spider!